Esta fotografía personificó la victoria de Estados Unidos contra los nazis, una mujer desnuda, en la bañera de Hitler, mientras el dictador se suicidaba en un búnker. En los 90 ella hubiese sido una top model, pero en la Segunda Guerra Mundial prefirió ponerse tras la cámara para ser fotoperiodista de guerra. Se llamaba Lee Miller, casi desconocida, olvidada y, sobre todo, a la sombra. Lo mismo que Heidi Lamar. Su nombre probablemente no le suene, pero sin ella hoy este gesto sería imposible. Ella fue la inventora del Wi-Fi. Sus vidas están entrelazadas a las de otras muchas pioneras, incluso a la mismísima Amy Winehouse. Todas tienen un componente parecido, una característica parecida. Y es que chocaban contra un muro, que era un muro social, que les decía que no podían continuar por ahí. Que eran mujeres o que las hemos olvidado desde un primer momento o que las hemos malentendido. Las une ahora también este libro, Te quiero viva burra. 27 mujeres extraordinarias injustamente tratadas por la historia en unos relatos cortos que invitan a saber más. Porque la obsesión de Richard Nixon con Garganta Profunda tampoco se podía entender sin conocerla a ella. Linda Lovelace, obligada a trabajar en el cine para adultos, asumió después como propia la lucha de un país contra la pornografía. En una época en la que eso del feminismo era casi un concepto extraño. Simplemente eran muy libres. Entonces, claro, se encontraban con que el mundo no les dejaba ser tan libres, a lo mejor, como sus compañeros masculinos. Y decían, oye, mira, no. Fueron políticas, escritoras, pintoras o cantantes. Pero sobre todo, revolucionarias.